Prólogo Nada fue como estaba planeado. Iba a ser el fin de la humanidad como colectivo de seres individuales. El Geofront abrió la boca al cielo, pero la banda de Evangelions de producción masiva rodeó a Eva II, no a Eva I de Sinji. Al comienzo del último ritual del proyecto de instrumentalización humana, con Azuka y su Evangelion en el centro, el Eva I surgió de una lucha ganada con mucho esfuerzo contra las fuerzas enemigas que atacaban el cuartel general de Nervi y rompió este ritual. El árbol de la vida, que se había materializado en el cielo cuando la lanza de Longinus perforó el Eva II, ahora desmoronada, el proyecto de instrumentalización humana terminó por la mano y decisión de Sinji. Aquí es donde comienza Anima. El Eva I juntó sus manos, como si estuviera recogiendo agua, y las levantó hasta el cielo azul y claro. Desde la perspectiva de Misato Katsuragi en el suelo, el gesto del gigante parecía una súplica. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó y luego le dijo, ¿Sinji-kun? Al darse cuenta de que le habían hecho una pregunta, el piloto de Eva I respondió a través del altavoz externo. Encontré el campo de sandías de Kajisan. Durante la batalla en el cuartel general de Nervi, el techo de la cúpula del Geofront se había derrumbado sobre la superficie, el tranquilo espacio subterráneo devastado por las bombas, cortesía de la Fuerza Estratégica de Autodefensa de Japón, y las ráfagas de viento del enjambre de los Evangelions de producción en masa. La supervivencia de las sandías fue un milagro. El colapso de la cúpula había cubierto el subsuelo con una capa de polvo y escombros de color ceniza, pedazos de techo blindado y los edificios de la ciudad de arriba. Sólo la casualidad había dejado este pedazo de tierra en particular identificable, un grifo de jardín roto rociando las sandías con agua. Sinji limpió suavemente el polvo y encontró las hojas de sandía y las vides aún vivas. Antes de la batalla, el niño piloto había estado cuidando el campo en ausencia de su dueño. Supongo que no debería volver a plantar el campo donde estaba, ¿no? Misato hizo un gesto a la cúpula de hormigón, que pronto cubriría el antiguo cuartel general de Nervi y sus alrededores. Una vez que la cúpula esté terminada, no habrá cielo. Y sin las matrices reflectantes, la luz del sol no llegará hasta aquí. Después de que se construya el nuevo cuartel general, el geofront será cerrado. Sí, me lo imaginaba. Por eso voy a mover el campo a la superficie. ¿Qué dijo Ryoji sobre esa idea? Dijo que podía hacer lo que quisiera. También añadió, después de todo, tu elección creó este mundo. Pero Sinji dejó esa parte fuera. Capítulo 1 Sentinelas de la Biosfera Tres Evangelions de Unidad Doble Cero orbitaron la Tierra. Desde esta altura, el horizonte completo formó un disco azul cerrado que encajaba perfectamente en su campo de visión. La antigua unidad doble cero había sido rediseñada para funcionar en el espacio, incluyendo motores S cuadrado externos para liberarlos de fuentes de energía externas. Espaciadas uniformemente a 120 grados a lo largo de la misma órbita, las tres unidades formaban los puntos de un triángulo que envolvía la Tierra. Un clon de rey ayanámica valgaba dentro de cada EVA doble cero. Habían sido cultivados en úteros artificiales y se les habían asignado números, 4, 5 y 6. Ahora dormían, con los ojos medios cerrados, en sus cebas. Dormían tranquilos, casi como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Un fluido llamado LCL fluyó suavemente a través de los Entriplug para llevar oxígeno a los pulmones de las pilotos. Las niñas parecían delicadas muñecas mientras dormían en sus acuarios, con el pelo ondulado en el LCL. Los pechos de sus trajes de buceo blanco sostenían un mecanismo muscular basado en resina que se tensaba y relajaba lentamente al ritmo de su respiración para ayudar a sus pulmones a hacer circular el espeso líquido. Las bombas de circulación giran débilmente. Los motores S cuadrado externo se emiten un zumbido distante mientras están en espera. Junto con las niñas, los EVAs formaron un sistema de monitoreo e interceptación. Y el tranquilo sueño de los clones significaba que el mundo estaba actualmente en paz. La mayoría de los cadáveres de los nueve EVAs de producción masiva de CL que habían asaltado el cuartel general de NERV desaparecieron después de su derrota, desapareciendo en tránsito o en su destino. Tras la anulación del proyecto de instrumentalización humana, los EVAs de producción en masa se convirtieron en la mayor amenaza para la seguridad mundial. Tres unidades de producción en masa fueron recuperadas del campo de batalla del cuartel general y rápidamente fueron desarmados. Los ingenieros de NERV rescataron sus motores S cuadrado punto y luego los instalaron en los respaldos de las unidades EVA de la serie doble cero modificadas para el funcionamiento a gravedad cero fuera de la atmósfera. Estas nuevas unidades de EVA, denominadas serie doble cero, fueron puestas en órbita con la tarea de encontrar y erradicar el resto de los EVAs de producción en masa. Tal vez hubo algo de ironía en el uso de EVAs que operaba con energía fuentes recuperadas de los cadáveres de sus compañeros para esta misión, pero a pesar de todo, los motores S cuadrado liberaron a las unidades de la serie cero punto cero de la energía umbilical, y les permitió operar sin apoyo durante períodos prolongados. Cuando se les ordenó, los clones del rey pudieron despertarse en unos diez segundos. En treinta segundos, las unidades EVA doble cero podrían pasar de un estado de inactividad a un estado de combate y en noventa, podían apuntar con sus cañones láser Gammaray de cañón largo y disparar a cualquier objetivo que estuviera dentro de su campo de visión y algunos que no lo estaban, ya que los láseres podían penetrar hasta una profundidad de quinientos metros. Al mantener sus órbitas equidistantes, las tres unidades EVA doble cero monitorearon toda la superficie de la Tierra, sus ojos y oídos vigilando a todos formas de comunicación. Eran una red global anti-ángel de búsqueda y destrucción, construida con todos los esfuerzos de NERV, ahora reestructurada como NERV Japón, y su líder, Misato Katsuragi. Hasta ahora, la comunidad mundial había tolerado la existencia de los Evangelions porque, a pesar de su poder abrumador, eran en última instancia armas terrestres operadas desde una pequeña nación peninsular cuyas fronteras restringieron su alcance. Sin embargo, estas mismas armas representaban la supremacía aérea total. Pero a pesar de las protestas de los países soberanos, la comandante Katsuragi empujó unilateralmente con ella la estrategia de defensa orbital, respaldada por el verdadero poder y la amenaza implícita de los EVAs. Misato hizo un gran esfuerzo para enfatizar, formalmente y por escrito, que el único objetivo de la misión era evitar la reactivación de los EVAs de producción en masa. Pero tales esfuerzos fueron inútiles, las naciones del mundo no pudieron evitar ver una amenaza. El proyecto de instrumentalización humana había sido frustrado. Pero, ¿qué harían? ¿Qué es lo siguiente? Nadie podría decirlo. El ex comandante del NERV Hendo Ikari y la doctora Ritsuko Akagi desaparecieron durante la batalla, junto con los conspiradores clave del proyecto. El vice comandante Koso Fuyutsuki había dimitido sin apenas decir una palabra. Pero incluso si es que todavía estaban por aquí, no habrían tenido una mejor comprensión del futuro que cualquier otra persona. Este era un territorio inexplorado. Aunque el mundo se estaba relajando en un tiempo de paz, la vigilancia a veces necesitaba fuerza, incluso sin la amenaza de los ángeles. Bajo el mando de Misato, el personal de NERV Japón, y todas las personas involucradas en el uso y desarrollo de Evangelions, eran muy conscientes de que el mundo exterior los odiaba más con cada día que pasa. A pesar de ello, se aferraron a la esperanza de que todas sus preocupaciones y preparación serían en vano. Habían pasado tres años desde la batalla en el cuartel general de NERV. Las tres unidades EVA 00 flotaron sobre la tierra con sus cabezas apuntando, hacia abajo y sus sombrillas mirando hacia el sol. Mientras volaban, escanearon la parte exterior de la atmósfera con potentes sensores en la cabeza y de receptores en sus hombros. Transmitieron los datos que recogieron de vuelta al cuartel general de NERV Japón, todo mientras lleva a Reis medio dormidas dentro. El cuerpo físico de Rey Ayannami podría ser duplicado, pero sólo podía haber una Rey Ayannami consciente a la vez. Esta parecía ser la regla, la tercera y actual Rey no había despertado hasta que la segunda desapareció en la batalla con el Ángel Armisael. Pero los desanimados, Reis in vitro exhibieron una curiosa sincronicidad en movimiento y actividad cerebral con la Tercer Rey, la que posee un alma. Un examen más profundo había llevado a un método de reflejo mental que permitía a Rey controlar sus clones. A la Rey actual se le dio un número número troís y se convirtió en la Rey primaria, con los tres clones sin alma número 4, número 5 y el número 6 como sus secundarios, a los que podía controlar como extensiones de sus miembros, sentidos y pensamientos. Esta capacidad vino como resultado de la capacitación más que de la tecnología, y en la actualidad, no se conoce ningún método para cortar su conexión. Además, la comunicación entre los Reis se produjo instantáneamente, dándoles una clara ventaja al ser capaces de responder rápidamente a cualquier emergencia. Había un truco para mantener la conciencia de cuatro seres con el alma que llevaba la Rey primaria. Y así los tres clones permanecieron en la luz de un sueño. Al imaginarse a sí misma transfiriendo su conciencia, la Rey Trois podría despertar a los clones en órbita del suelo a voluntad. No hace mucho tiempo, Rey Trois había aterrizado la serie doble cero de Evas de uno en uno a la vez en el centro espacial Tanegasima, donde fueron reacondicionados como nuevos antes de lanzarlos de nuevo en órbita. Incluso durante ese proceso, los Sentinelas permanecieron medio dormidos a menos que Rey Trois les pidiera que despertaran. Los tres clones también compartían sentidos y podían formar recuerdos de las experiencias de las demás. El arreglo era un sistema de uno más tres, pero con una sola alma. No se convertirían más niños en pilotos de Eva. Esto no fue solo la decisión de NERV Japón, también fue parte de la la esperanza personal de Rey. A partir de este año, todos los niños de 14 años que habían sido elegidos para pilotar Evas, incluyendo a Rey, tenían ahora 17 años. Capítulo 2 Super Evangelion Chicos, dijo Azuka, ¿Qué tal si se cambian de ropa? Shinji y Touji acababan de llegar a la cubierta superior del centro de mando y aún llevaban sus uniformes escolares. Los dos jóvenes se encontraron con la sugerencia con miradas confusas. No, Shinji contestó, creo que prefiero terminar esta conversación primero. Estaban hablando de Eva 1 que estaba siendo reequipada con el nuevo sistema de retención como el Eva 2 y la serie 00 Evas. No hay forma de que lo llamemos Super. Dijo Touji. Oye, ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se ríen? Azuka se rió. Ella ya se había cambiado la ropa de la escuela en una camiseta sin mangas, y sus hombros desnudos temblaron. ¿Super? ¿Super Evangelion? Dundada Dunn. La interpretación de Azuka de la fanfarría de un superhéroe resonó por todo el silencio centro de comando, y varios técnicos en las cubiertas media de inferior miraron hacia arriba. Algunos incluso se rieron. Bueno, creo que es genial, Misato, dijo Azuka. Suena completamente idiota. Perfecto para la unidad 1. Vamos con ese nombre, pero solo para la unidad 1. Sentada en su silla en la cubierta superior, Misato parecía genuinamente confundida. No había estado bromeando sobre el nombre. Shinji y Touji no se divirtieron. ¿Es tan raro el nombre? Preguntó Misato. Pensé que era bonito, es común tomar el viejo nombre y poner Super en frente cuando un arma obtiene una actualización. No es raro, contestó Azuka alegremente. Es perfecto. Touji la pinchó con un dedo. Cállate. Intenta desarrollar tu cerebro en lugar de tus senos. H.M.P.H. Bueno, ¿dónde está tu cerebro? ¿Lo dejaste en tus otros brazos y piernas? Ella empujó su cuerpo hacia adelante para que el dedo extendido de Touji fuera un pelo de una distancia de tocar el oleaje de su camiseta sin mangas. Touji entró en pánico y tiró de su mano hacia atrás. Azuka resopló. Eso no es justo. Se quejó. Apestas a sudor. Ve a ducharte. Mejor que sea uno baño frío. La chica pelirroja dio una risa mezquina. Los chicos estaban haciendo ejercicio en el gimnasio de la instalación. Ambos eran conscientes de sus acciones. Shinji había escogido un nuevo destino para el mundo de dos maneras, monumental y pequeño. Frustrando el proyecto de instrumentalización humana y reubicar la parcela de sandías de Kaji. Antes de comenzar su entrenamiento, Touji había afinado la talla de sus miembros cibernéticos y verificaron su sincronización. El cuerpo de Touji había sufrido heridas graves en la lucha contra el ángel Bardiel. Los médicos habían reemplazado su corazón por uno cultivado en un laboratorio, pero habían renunciado a regenerar sus brazos y piernas. La primera vez que ellos habían intentado atar un nuevo conjunto de miembros Bardiel de la nada se volvió a manifestar de alguna manera, y el despertar del ángel había mostrado signos de regreso. Aparentemente, la forma intacta del cuerpo humano, o la de un Evangelion, podría reactivar el renacimiento del ángel. Al final, las más grandes mentes de Nerv no habían sido capaces de eliminar el riesgo de que Bardiel se reactivara dentro del cuerpo de Touji, y por eso al chico se le dieron miembros mecánicos. Touji fue quitado de la lista de pilotos, pero como iba a estar bajo estricta vigilancia de Nerv para el futuro previsible sin importar lo que pase, decidió tomar un papel activo en la organización. Se le concedió una autorización de seguridad de alto nivel y comenzó a trabajar como enlace entre los pilotos. Si no hay nada más, necesitaba el dinero, mantener las extremidades robóticas no era barato. Oye, Shinji, dijo Touji, ¿has visto el robot gigante del SSDF? ¿Te refieres al de Gotemba? Es casi la mitad de alto que Yetalone y construido como un tanque. He oído que es más fuerte que Yetalone. Y también puede volar. El robot fue diseñado para combatir amenazas individuales a gran escala, se llama Akashima por una vieja palabra para tifón. A diferencia de los Evangelions, que se basaron en formas humanoides por razones que no son conocidas por la ciencia, el Akashima, es alimentado por el reactor N2. Sus patas podían atravesar cualquier terreno, y sus brazos le permitían sujetar armas, para disparar en cualquier dirección, y al menos teóricamente para derrotar a un oponente rebelde en combate cuerpo a cuerpo. Su cuerpo ofrecía más que una mera estructura de soporte, proporcionó un marco para la armadura protectora y podía soportar impactos inesperados si es necesario. Dependiendo de su configuración, el Akashima podía incluso volar, lo que mejoró la autodefensa estratégica de Japón. La capacidad de la fuerza para responder rápidamente a situaciones en desarrollo. Pero, lo que es más increíble, el robot podría hacer todo esto sin la ayuda de soporte externos. Debe ser agradable poder volar, dijo Shinji. La cosa no puede volar alto, respondió Touji, un poco a la defensiva. Se basa en el efecto de suelo. Claro, pero apuesto a que puede navegar muy rápido. No suenes tan emocionado, públicamente, es un mecanismo anti-ángeles diseñado para apoyar a los EVAs, pero... Touji bajó la voz, a pesar de que no había nadie por aquí para escuchar. Mucha gente se pregunta si tal vez está diseñado para deshacerse de los EVAs. Shinji no siguió. Sé que los EVAs no son exactamente populares, son caros de manejar, pero de repente lo entendió. Oh. ¿Es por eso que el robot ha estado estacionado tan cerca de nosotros? Después de todos los problemas que la SSDF causó en la batalla en el cuartel general de NERV, Misato-san hizo un gran esfuerzo para que el gobierno japonés reconociera la caldera de Akone como territorio arrendado por la ONU. Recuerda, somos una zona extraterritorial. Tal vez a los gobiernos de fuera no les guste. Tal vez están buscando una forma de recuperarlo. Tal vez. ¿Significa eso que nos están observando desde la caldera? Por poseer seis unidades EVA, unidad 1 tipo F, unidad doble cero tipo F, unidad 2, y las tres unidades de la serie doble cero estacionadas en órbita, NERV Japón se había convertido indiscutiblemente en la fuerza militar más poderosa del planeta. Cuatro de los EVAs. Unidad doble cero tipo F y unidad 2 excluido, tenían motores S cuadrado. La unidad 1 había ingerido 1 cuando el EVA se volvió loco contra el ángel ceruel, y la serie doble cero habían sido equipadas con motores cosechados de los EVA de producción en masa. Estos cuatro EVAs podrían operar ahora casi indefinidamente. Por eso la unidad 1 está siendo ascendida a Super Evangelion dijo Touji. No habrá ningún Super Evangelion, Touji. Estoy seguro de que esta armadura de restricción se quitará, la idea de esta actualización se descartará. No es adecuado para la unidad 1. Correcto. Es más, para la unidad 2 y la unidad 0. Ayanami ha desarrollado los cuerpos de sus EVAs con el tiempo, con sus cinturas. Estrechamiento y su... U... Guión Touji hizo un gesto para indicar cómo la forma de los cuerpos de los EVAs tenían el cambio, pero se quedó en un silencio incómodo cuando se dio cuenta de que su movimiento también reflejaba cómo se habían desarrollado los cuerpos de Asuka y Ayanami. Los EVAs podrían alterar su propia configuración física. Aunque construidos por materia inorgánica, de vez en cuando, los gigantes se comportaban como si fueran seres vivos. A veces estos cambios vinieron rápida y drásticamente, como cuando sufrieron graves daños en sincronización con su piloto, pero otras veces la transformación llegó gradualmente mientras estaban en sus jaulas por la noche acompañado de un ruido de molienda. Este fenómeno causó un sinfín de problemas a los equipos de mantenimiento, pero Maya Ibuki, el actual jefe de ciencia y tecnología de ingeniería, especuló que el proceso era parte de la estrategia de desarrollo natural de los EVAs. En los tres años transcurridos desde la batalla en el cuartel general de NERV, este crecimiento gradual se hizo más notorio. La misteriosa presencia dentro de cada EVA llegó a la superficie sólo en raras ocasiones, y los propios pilotos habían empezado a influenciar las características físicas de sus EVAs. Esto se había manifestado con más fuerza en Asuka y EVA II. El cuerpo de Asuka se había desarrollado, no sólo en el volumen de su busto, sino en sus hombros, brazos, cintura, piernas, en un físico elegante y delgado. Cuando ella pasaba, pelo rojo rebotando, caderas balanceándose, completamente segura de sí misma, cualquiera podría girar la cabeza y preguntarse, ¿es una modelo? Pero era más que el paso del tiempo lo que la había madurado. Su confianza había crecido. Solía decir que era el mejor piloto. Se jacta de ser una manifestación de su inseguridad. En estos días, aunque todavía hablaba más dura con los demás, era más dura consigo misma. No seré descuidada, ni en mis misiones ni en mi vida diaria. Su aspereza había sido una fuente de estrés, pero también había llevado a una sensación de cumplimiento. Su crecimiento, tanto físico como mental, había cambiado la forma y el color de su piel y la estructura de su EVA. En cierto punto, la armadura de restricción de EVA-2 ya no encaja a pesar de los mejores esfuerzos de los mecánicos. La armadura fue quitada, y reemplazada por una nueva. Después de que la armadura de reemplazo mostró un mejor desempeño, fue instalado en el EVA-00 de Ayanami aunque no en el IUNI-00 tipo F y en las tres unidades de la serie 00 en órbita, que habían sido desembarcadas, una por una, al Centro Espacial Tanegasima para el reacondicionamiento antes de volver a la órbita. Ayanami también había crecido, no en la misma medida que Azuka. Aún así, la autoidentidad del piloto determinó la forma de su EVA. El EVA-00 podría haber cabido en casi cualquier armadura nueva, ya que incluso después de tres años, el sentido de identidad de rey se quedó atrofiado. Por cierto, le dijo Touji a Shinji, ¿por qué estás evitando a Ayanami? El repentino cambio de tema cogió a Shinji desprevenido. Touji se refería a los Ayanami que habían estado con ellos desde la batalla en Nervache-Kutrois. Tras la batalla, el hecho de que Ayanami hubiera sido clonado a partir de la madre de Shinji se hizo pública. Para muchos, esto sirvió como confirmación de una vaga, pero firmemente sostenida, sospecha. Como tal, la verdad era rápidamente aceptada. Shinji luchó con la revelación durante varios días, pero finalmente dijo rey que ella era su propia persona. Eso debería haber resuelto el asunto, y sin embargo. No la estoy evitando, dijo Shinji. Si la veo, la saludo y... De acuerdo. También hablamos de trabajo. ¿Sí? Por lo que Touji había observado, Shinji estaba mintiendo. Sí. Si tú lo dices, dijo Touji. Toda esta charla sobre la nueva armadura me recuerda. ¿Dónde lo dejó Ritsuko-san, verdad? Tiene altas especificaciones, pero apuesto a que esa armadura es más pesada de lo que parece. En al menos tan pesado como el tipo F. Además, le faltan tantos. Shinji miró interrogativamente a Touji. Aguanta. Tu autorización no es suficiente para que te permita bajar allí. Irritado, Touji miró hacia otro lado. Si no lo quieres, entonces va a ser para ti. No veo el problema, dijo Asuka, apareciendo detrás de Shinji. Ella debe haber oído a Touji hablar de la armadura de la etapa 2. Eres lo suficientemente delgado. Antes encajabas en mi traje de baño, ¿no? Levantó la camisa de Shinji solo para molestarse por lo que encontró. Desde cuando la espalda de ese mocoso es tan ancha. Incluso tenía músculos ahora. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Preguntó Shinji. ¿Y por qué estás enfadado conmigo? Cállate. Asuka se cruzó de brazos. ¿Dónde está Ayana-mi? Preguntó Touji. Dijo que hoy hubo una reunión del consejo estudiantil después de la escuela. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!